Buen día, hoy vamos a ver cómo ingresar a nuestra cuenta institucional anexada a la G Suite de Google. Todos sabemos que trabajar sobre esta plataforma de la G Suite de Google nos trae muchos beneficios. Y bueno, hoy vamos a ver cómo ingresar. El primer paso hacia ella. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un navegador web para ingresar a esta página. Bueno, si vamos a trabajar con aplicaciones de Google, entonces se recomienda utilizar el Google Chrome. Porque hay varios navegadores muy buenos, como el Bray, que es muy bueno, el mejor para mí. Pero, si vamos a trabajar con apps de Google, pues ingresamos al Google Chrome. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar allí. Y luego, a la página con el dominio institucional. Nuestro dominio institucional que está acá, que lo ven. ISTPMALA.EDU.PE ¿No? Es en nuestro dominio. Entonces, ingresamos ahí. ISTPMALA.EDU.PE Enter. Como ingresar a cualquier página web. Y bueno, estamos en nuestra página. Y acá hay dos formas de ingresar. Si nosotros leemos, acá nos dice correo institucional. Y le damos clic allí, donde dice leer más. Luego, aparecerá pues una guía tutorial, que será el video grabado de ahora. No, en estos momentos. Y abajo, pues, el link directo para ingresar a nuestro correo institucional. En este caso, si yo ingreso directo, solo en este caso, en mi caso. Voy a ingresar para que ustedes se percaten. Y se van a dar cuenta que ingresa ya directamente a mi correo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un correo institucional anexado. ¿No? Entonces, lo voy a hacer en mi caso. En mi caso, ustedes no lo hagan. Lo voy a hacer en el modo incógnito. ¿No? En el modo incógnito. ¿Cómo ingresamos al modo incógnito? Pues, ingresamos acá en las opciones. Y aquí nos dice, nueva ventana incógnita. Ojo, solo en mi caso. Ya, solo en mi caso. Entonces, ingreso a ISTPMALA.EDU.PE Que es nuestra página web. Ingreso. ¿No? Y acá nuevamente ingresamos. Les había indicado que acá aparece el correo institucional. ¿No? Pero si desean pueden ingresar a intranet. Que es lo mismo. ¿No? Ingresamos al intranet. Y acá está el video tutorial. Y nuestra primera puerta hacia la G Suite de Google. Con el correo institucional. Ingresamos allí. Y pues nos va a aparecer esta opción de inicio de sesión. Aquí nos vamos a loguear. Es decir, colocar nuestro usuario del correo institucional y la contraseña. ¿No? El usuario va a ser, como les dije inicialmente. Va a ser pues, su primer nombre, punto, su primer apellido. ¿No? Así va a estar, así va a ser el usuario de ustedes que han sido asignados. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, en este caso yo he creado un usuario que se llama bruce.way. ¿No? Entonces, como les decía, lleva su primer nombre, punto, su primer apellido. ¿No? Ese es su correo institucional. Arroba y el dominio de nosotros. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Porque hay casos para correos electrónicos. Por ejemplo, un correo electrónico no puede admitir una tilde. ¿No? Si alguien por ahí se llama a Arón, por ejemplo, no puede ir con tilde. ¿Ya? Así que simplemente los que llevan tildes, pues, colocarán sin tilde. ¿No? Por ejemplo. ¿Qué más puede haber? Puede haber nombres o apellidos también con la letra ñ. ¿No? Por ejemplo, si yo escribo la andurinha. Andurinha lleva la ñ. Y la ñ tampoco es permitido en un correo electrónico. Al menos como usuario. Entonces, la ñ, ojo, los que tienen apellidos con ñ, porque hay personas que tienen el apellido o nombres con la letra ñ. Entonces, van a cambiar la ñ por la nh. Si su nombre era andurinha, nh. En vez de andurinha, colocarán andu-ri-na. Pero nh. ¿Ya? Hay que tener en cuenta para aquellos alumnos o usuarios, pues, que tengan la ñ. ¿No? Ya saben. Ñ, cambiarla por la nh. ¿No? Por esto. Y los que tienen tilde, simplemente quitarles la tilde. ¿Qué otro caso puede haber? ¿No? Aquí voy a colocar, bueno, bruce. ¿No? Bruce. ¿No? Puede ser que algunos apellidos, y he visto ahí, un compuesto. ¿No? De la cruz, por ejemplo. No voy a colocar de espacio la cruz. No, no se puede. En el caso de ellos, también va todo junto. ¿No? Va todo junto. Sin ningún espacio, porque un usuario no puede tener espacio en blanco. No puede estar la letra ñ, ni la tilde. Entonces, en estos casos, ya saben, tienen que colocar, ¿no? Jun. Como les decía, bueno, ahora sí, Bruce Wayne. ¿No? Su primer nombre, punto. Su primer apellido, seguido del dominio. ¿Qué más? Siguiente. Luego nos aparecerá la bienvenida, ¿no? La clave. ¿Cuál va a ser la clave que se les ha asignado a ustedes? Es el número de su DNI. ¿Ya? Esa es su clave. Solamente, su número de su DNI. ¿Ya? Colocaré, en este caso, DNI. Y, siguiente. Por seguridad, la G Suite de Google les va a pedir que cambien de clave. Vamos a ver. Les da la bienvenida, ¿no? Y a Google, y pues le colocamos simplemente aceptar. ¿No? Aparece su correo con su nombre. ¿No? Entonces, un mensaje de bienvenida. Y me pide, como les decía hace un momento, cambiar la contraseña por seguridad. Porque yo no puedo tener la clave de ustedes. ¿No? El administrador no puede tener, el administrador de la plataforma no puede tener la clave de ustedes. ¿No? Porque, ojo, que Google es muy cuidadoso con la seguridad de cada uno de ustedes. No significa que, porque yo he creado, tengo que hacer su DNI de ustedes. O, perdón, sus claves, que son sus DNIs. No. No. Entonces, ustedes aquí se hacen responsables de su clave. Y la clave debe ser segura, alumno. ¿Ya? La clave tiene que ser compuesta por mínimo o una letra mayúscula o una letra minúscula. ¿No? Número y carácteres. ¿Ya? Entonces, tiene que estar seguro. Por ejemplo, letras y números. ¿No? Voy a combinar letras y números. ¿Para qué? Para que, eh... Para que me acepte. Y mínimo tiene que ser ocho caracteres. ¿Ya? Tiene que ser mínimo ocho caracteres. Entonces, tengo que colocar una contraseña segura, ¿no? A ver. Vamos a ver. Una contraseña segura. Acá repito lo mismo. Como ustedes saben. Y cambiar contraseña. ¿No? Ojo que si ustedes no colocan una contraseña segura, Google no les va a permitir el acceso. Y listo. Y ya tienen acá su correo institucional. Todos conocemos Google. Todos tenemos en nuestros celulares. ¿No? Cómo se utiliza el Gmail. Entonces, sabemos utilizar. ¿No? Nos da una página de bienvenida. Una ventana de bienvenida. Y acá está su cuenta institucional, ¿no? Su primer nombre, punto, primer apellido, arroba y el dominio de nosotros. Y stp.mala.edu.pe. ¿No? Aquí está. Ahora. Lo demás es igual. Ya nosotros sabemos cómo enviar correos. Cómo recepcionar correos. Le va a dar una ventana de bienvenida. ¿No? Y hasta aquí ya estamos con nuestro correo institucional. Desean ingresar a cualquier aplicación. Aquí Google Apps. ¿No? Ingresamos al Google Drive. A hojas de cálculo. Y etcétera, etcétera. A cualquier aplicación de Google. ¿No? Entonces, el Meet de Google. ¿No? Otra aplicación que vamos a utilizar mucho nosotros. ¿No? Etcétera, etcétera. Ahora. Voy a cerrar todo esto para ingresar a mi correo institucional y a mi correo personal. ¿No? Porque muchos de ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo hago para cambiar de cuenta? Ya. Vamos a ver cómo se cambia de cuenta. Aquí ya como tengo mi correo creado, mi correo institucional creado, entonces simplemente voy a Google Chrome. ¿No? Voy a Google Chrome. Y acá ustedes, pues, por defecto, van a tener a su correo personal. Ojo que su correo personal va a estar por defecto. Y, profesor, ¿qué hago si quiero ingresar a mi Gmail personal? Ya. Si ven que acá está su cuenta personal, pues, ingresan a Gmail y listo. ¿No? Ingresan directamente y ya están en su correo personal. ¿No? Ahora. ¿Qué más? Si quieren ver el Gmail de su correo institucional, simplemente van al ícono de su cuenta y acá ven que tengo mis correos institucionales. Elegiré el que me corresponde. Se supone que ustedes van a tener dos. El personal de ustedes y el del instituto. Bueno, en mi caso tengo varios porque trabajo con varias cuentas de distintos dominios. Y, no sé, colocaré acá. Jorge Reyes. Y STP. Y ya estoy en mi correo. Este es el Gmail antiguo cierro. Y ya estoy en mi correo institucional. ¿No? Estoy en mi correo institucional y listo. ¿No? Esto sería todo. Así de fácil. Es ingresar a nuestro correo institucional. Ojo que esto es solamente para laptops y computador. En mi próximo video tutorial vamos a ver cómo se configura para Smart. Esto sería todo. Nos vemos hasta un próximo video tutorial. Nos vemos.